Desde la empresa de servicios públicos se hace un llamado a la comunidad, ya que algunos ciudadanos están arrojando escombros en quebradas, vías y otros lugares que no son aptos para estos materiales. En el sector conocido como la Salida para los Medios, cerca del albergue municipal, la empresa Aguas del Páramo recogió gran cantidad de escombros. Y nos encontramos con un botadero, se puede decir, un botadero a cielo abierto de parte de la comunidad, donde están llevando escombros, colchones, están llenando las obras que son tan importantes de las vías. Hoy, lastimosamente, encontramos una obra de estas que recoge las aguas de la vía que va hacia el corregimiento de los medios, obstruida totalmente por costales. Hemos sido muy enfáticos desde la empresa, desde el municipio, de la misma alcaldía, por parte de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en las capacitaciones que se brindan a la comunidad. Y lastimosamente, estamos usando varios puntos, que llamémoslos ya críticos, porque estamos dejando los residuos, inclusive las casetas que tenemos de acopio para los mismos operarios de barrio, los estamos llenando totalmente de residuos de las casas, de fincas, con escombros. Lastimosamente, la comunidad no le está dando el adecuado manejo a lo que son los escombros. Los escombros tienen una disposición en la escombrada municipal y, lastimosamente, estamos llegando a lo que son las esquinas y estas casetas a llenar estos lugares. Según la empresa de servicios públicos, no solo en este espacio se botan escombros, existen otros puntos en el municipio que se han vuelto puntos críticos. La norma en la 1801 de 2016, en su artículo 111, de comportamientos contrarios a la mala disposición de residuos y escombros, nos habla de aquellas personas que dispongan, digamos, de los residuos sólidos en cualquier parte, se les impondrá un comparendo de 930 mil pesos. Se les hace a la persona que lo está disponiendo en dicho lugar y a la persona que contrató a esa persona para que lo votara. Por ejemplo, la persona contrató a un carromulero para que le votara unos escombros y unos residuos. Se le hace al señor que va en el carromula y se le hace a la persona que lo contrató para disponer estos residuos. Tengo conocimiento que en el municipio hay una escombrera, entonces no hay necesidad de tirar esto en cualquier parte como lo están haciendo hacia la vía de los medios, que eso haya estado vuelto, digamos, prácticamente otro relleno y una escombrera y prácticamente se estaban ocupando la vía y ocupando lo que son las partes de desagües de esta vía, afectando a la comunidad que se moviliza hacia este sector. Estas autoridades hacen un llamado a la conciencia ciudadana, ya que depositar estos materiales en quebradas, sumideros o en la calle se convierte en un factor determinante que propicia inundaciones.